Como van a haber más recortes en los comedores, en la seguridad de los comedores, empezamos a condenar a una generación de niños y de niñas a tener malnutrición infantil. Los datos dicen de un 20% de niños y de niñas. Que no es un 5, no es un 10, es un 20% de la población infantil en este país. Y es un 30% en situación de riesgo. Esos son los datos de UNICEF, no nos hemos inventado, han salido hace 15 días exactamente. Eso sí, no se han difundido, pero han salido 15 días. Y frente a eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo también con las AMPAs, hay que trabajarlo con los colegios y hay que ver esos proyectos. La realidad nos desborda, porque aunque nosotros pensamos que íbamos a tener que trabajar solo en el tema de libros y el tema de ropa, etc., etc., no tenemos ya ni la capacidad suficiente, ni el ritmo suficiente para resolver los problemas que están surgiendo en el día a día, como puede ser este caso la malnutrición infantil. Hay campañas ya, y eso es importante, ahí Izquierda Unida puede echar una mano muy importante, es el tema de que es necesario que los colegios se queden abiertos en verano. Y este año no lo está planteando nadie, ya hay malnutrición infantil en este país, y es importantísimo que se reclame que los comedores escolares se queden abiertos en verano, porque hay muchas familias que no pueden darle más que esa comida al día, o bueno, no es la única, pero bueno, que lo tienen muy complicado. También hablamos, lógicamente, de apoyo a la sanidad pública universal, como sabéis, la sanidad universal en este país ha desaparecido, se la cargaron. Ahora, si no tienes un permiso de trabajo o de residencia, o bueno, si no estás trabajando, incluso ya estás en duda también con la última modificación. Es decir, si estás en paro durante más de un cierto tiempo, ya también va a peligrar. Por lo tanto, no están quitando la tarjeta sanitaria. Eso quiere decir que ya no hay atención directa a los centros de salud. Ya hubo un compañero que murió, migrante, en Baleares, porque no la atendieron en atención primaria, no la atendieron en ofgencias. Y al final acabó en el hospital y murió. Pero es que esto ya está aburriendo en muchos sitios. Entonces, es importantísimo, por eso estamos planteando la necesidad de hacer acompañamiento a personas migrantes y a las personas que sean excluidas, porque ya no solo son los migrantes, de los servicios del sistema sanitario público español. Médicos del Mundo lleva trabajando ya esto bastante tiempo. Nosotros queremos trabajar también con ellos y con ellas para hablarlo. Pero bueno, que tengáis también como referencia que ya Médicos del Mundo lleva trabajando ese tiempo un año. Han sacado una campaña que se llama Leyes que matan, que es bastante potente y están denunciando esta situación. Defensa contra la represión y ya para ir acabando, lógicamente, bueno, pues como sabéis, estas situaciones, la defensa de estas situaciones, la lucha por nuestros derechos, lo que acaban siempre es en la represión. Es una lógica del sistema automático. Y bueno, pues lógicamente también hay que tener organizado... Hace muy poco se ha sumado un colectivo de abogados, una asociación de abogados a la red de solidaridad que se llama Mandala, pues son una serie de abogados y abogadas, y que han puesto a disposición, digamos, también sus conocimientos y sus experiencias para poder sumarlo a la red de solidaridad y que haya ese asesoramiento jurídico gratuito para las personas que lo necesiten y sobre todo para las personas que sean víctimas también de la represión. ¿Cómo has dicho que se llama? Mandala. 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 Bueno, era un colectivo que había en Madrid, bueno, se ha sumado hace una semana y bueno, bienvenidos sean y ahí está. Bueno, pues esto es un poco la experiencia de la red que yo os puedo contar. Ahí en varios sitios podemos entrar más luego al debate sobre cómo se han creado las cuestiones y tal, pero para que tengáis una foto un poco más o menos real, concreta en este momento, ahora mismo la red está implantada en Madrid, en Cantabria, en Aragón, en Murcia, y espero que también en Valencia, que se lo merece por el gran nivel de lucha que ha tenido siempre esta ciudad y esta comunidad, y por la gran militancia que tiene aquí también. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.